MAMMA MÍA MAMMA MÍA Bienvenuto a toda mi gente de Latinoamérica Mi nombre es Alejandro Rosales Y hoy vamos a hablar de la especialidad de la casa Ya lo saben que Cesar es de Italia Así que hoy tenemos el Easy Wheat No se lo pierdan mi gente que vamos a hacer una pizza increíble aquí En Explosión Creativa MAMMA MÍA MAMMA MÍA Y bueno mi gente, como lo mencionamos anteriormente, hoy vamos a estar hablando del EasyWid, nuestro vinil más demandado por todos ustedes. ¿Por qué será esto? Bueno, porque tenemos una gran variedad de colores, diversidad de estilo, más de 50 colores de EasyWid. Ahora tenemos el nuevo EasyWid negro mate, para los que no les gustan ese toque brillante. También tenemos colores fluorescentes en el EasyWid. Y recuerden que el EasyWid sí se puede aplicar en capas, no como el glitter, el video anterior que hicimos. Ahora con EasyWid sí lo podemos aplicar capa tras capa y hacer varias aplicaciones en un solo diseño. También recuerden que el EasyWid es un material bastante delgado, se siente muy bien la textura. Aparte, a muchísima gente le gusta porque la aplicación puede ser súper rápido, súper sencilla. Puedes aplicar apenas por un segundo y lo puedes remover el liner en caliente inmediatamente. Entonces es bastante efectivo, muy rápido para trabajar. Reduces el tiempo de trabajo, mejoras la calidad porque aguanta más de 50 lavadas, señores. Es muy bueno para detalles, para depilar es increíblemente fácil. Y también se puede aplicar a bajas temperaturas. Podemos aplicarlo en telas como esta de Cambrel. Telas bastante delicadas y se pueden aplicar a mucho menos temperatura. Por ejemplo, 130 grados centígrados por menos segundos. 2, 3, 4, 5 segundos. Si vamos a hacer una aplicación de varias capas. Si es una sola capa con una tela como esta, con 5, 6 segundos y menos temperatura, el vinil quedaría estampado firmemente. Como lo pueden ver, ya tenemos todo cortado. Tenemos lo que es la pizzería Caesar y la parte de la salsa. Esto sería la masa, que sería la primera capa. Y tenemos lo que le vamos a agregar a esta pizza. Por ejemplo, unos peperonis de un color diferente. Todo lo que es el orégano, maticas, brócoli, champiñones. Y por supuesto, queso. Pero, ¿qué vamos a hacer con el queso? Les quiero mostrar un truco que con EasyWid se puede hacer muy bien. Y para todos ustedes que quieren saber cómo cortar, aquí en pantalla tenemos todos los parámetros de corte según su respectivo plotter. Y bueno, nos gustaría enseñarles esta técnica bastante interesante con el EasyWid para depilar fácilmente cualquier diseño. Lo que vamos a hacer es, en nuestra plancha de calor, vamos a bajar la plancha como si estuviéramos aplicando por unos segundos. Y luego, al abrirla, sabemos que ya el plato inferior se calienta. Colocamos nuestro vinil con nuestro diseño, con la parte mate hacia arriba. Dejamos que se caliente un poco y luego depilamos fácilmente. Sale súper fácil, súper rápido y lo pueden hacer con cualquier diseño, letras y más. Y ahora sí, vamos a enseñarles cómo aplicar esta pizza de diferentes capas, diferentes colores de EasyWid en nuestra ropa de chef para poder atender a la gente como se merece en la pizzería Sisa. Lo primero que vamos a hacer es precalentar nuestra prenda. En este caso estamos usando la almohadilla. Y comenzamos capa por capa. Es bueno saber que el EasyWid viene en rollos de 30, 38 y 50 centímetros. El liner del EasyWid tiene adhesivo para que se pueda pegar perfectamente en la prenda y también para tener unos detalles increíbles. Luego que tenemos todo aplicado, al final me gusta darle un toque más de unos 3 segundos para que no queden las líneas marcadas. Y así nos queda nuestra pizza. En la pizzería Sisa, la especialidad de la casa con el EasyWid. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en otra de nuestras locuras aquí en Explosión Creativa. Esperemos que sea de su agrado y que por supuesto la información haya llegado correctamente y de manera perfecta. Explosión Creativa. Compuesta. Exemplos. Observamos. En la pizzería Sisa. En la pizzería Sisa. En la pizzería Sisa. En la pizzería Sisa. Gracias.